SIGUES LLORANDO POR ESA MUJER OTRA VEZ TE HA ECHO SOLTAR UNA LÁCRIMA MÁS DE VALOR HOY TE ENCONTRARON EN EL MISMO LUGAR SIN TU DINERO SIN TU DIGNIDAD HOMBRE EBRIO DE AMOR SIGUES LLORANDO POR ESA MUJER OTRA VEZ TE HA ECHO SOLTAR UNA LÁCRIMA MÁS DE VALOR HOY TE ENCONTRARON EN EL MISMO LUGAR SIN TU DINERO SIN TU DIGNIDAD AH 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 HOMBRE EBRIO DE AMOR AH 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 HOMBRE EBRIO DE AMOR ESE HOMBRE 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 E ¡Gracias! 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 ¿Qué te dijeron? ¡Te vieron esperar! En el lugar donde solían mirarse especial Hoy te encontraron en el mismo lugar sin tu dinero Siento dignidad Ah, hombre ebrio de amor Ah, hombre ebrio de amor Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo Ese hombre soy yo